En mi familia pues no teníamos una posición económica acomodada y entonces pues no tenía yo para comprarme mis teclados y siempre que iba a casa de un amigo que tuviera piano o un órgano o así, le decía préstame tu teclado, déjame tocarlo. Y entonces un amigo mío me decía tú eres el sin teclados porque los piden prestados siempre y me empezaron a decir el sin teclados de broma mis cuates de la cuadra, o sea mis amigos y de ahí se abrevió a Sintec y de repente ya todo el mundo me decía de apodo el Sintec. Entonces cuando yo decido ya dedicarme profesionalmente a la música, como me llamo Alejandro, pues dije Alex Sintec y como hay muchos Alejandros decidí poner las Ks, Alex con KS, Sintec con K, porque me gustaba mucho la música electrónica alemana como Kraftwerk, Klaus Musch y todo eso. Kraftwerk, ¿los viste alguna vez en vivo?